La mujer del hermano, hermana, y el marido de la hermana. Ahora, no os preocupéis de si están vivos o muertos. Por favor, pedid perdón. Si están muertos, no significa necesariamente que se hayan ido. Todavía pueden estar cerca de ti. Con mucha tristeza adentro. El siguiente. También la página tres. Si están, lees a tus hijos. A mi hijo, a mi hija, a mi hija, a mi hija y a mi hija. ¿Lo entendéis? Entonces, pasamos a la página cuatro. Entonces, pasamos a la página cuatro. Este es para tu padre-in-law, madre-in-law, cuñado, la mujer del cuñado, la mujer del cuñada, el cuñado y el marido de la cuñada. Después podemos pasar a la página 5. La página 5 es para el marido. Muchos de ustedes no estéis casados, entonces hay que pedir por la pareja. Y ahora, la página 6 es para las personas con las que nos vamos a encontrar. Amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, vecinos, todo el mundo. La última página, la más importante para todo el mundo, es para todas las ex-parejas, ex-maridos, ex-esposas, es para todo el mundo. Ayer vino una señora, y le pregunté cuántas parejas había tenido, y tantas que no se podía acordar. Y entonces, le dices esto, para todas las parejas. ¿Entendés? ¿Ok? Now, you all are going to read together. Todos vamos a leer juntos. You didn't want it for her. She will read and you follow. ¿Ok? El que pone perdonarse a uno mismo. Yo iré leyendo y vosotras vais repitiendo. ¿La página 1? ¿La página 2? Página 2. 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 ¿Has llegado de él? No. He's not. All coming into him. How many? Six. Lady. 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 All lady. Men? No. All ladies. Six ladies coming. Ok, now you think of six ladies outside. Not family. Okay. Think of first lady. Think. Yes. Next lady. Think. Yes. Third lady. Yes. Fourth lady. Fourth lady. Fourth lady. Yes. Fifth lady. No. No. Another one. Like that. Fifth lady not moving. Porque en el gritar no se ha movido la barita. Another lady. Fifth lady. Fifth lady. Two more days. Only four. Two more days. Falta dos mujeres. Can you do that? Yes, yes, yes. Think. Yes. Dead lady, eh? Estaba en puerta esta. Yeah. Very little girl. Very little girl. Still around. Take it down. Now one more. Otra. Falta uno. Falta uno. No, no family. No family. No family. No family. The other side I have a family. One more. Falta uno. Family. Can you be ex-boyfriend? Ex-boyfriend family? Ex-boyfriend family? Ex-boyfriend family? Think. Family and ex-nobio? Think. Yeah. Think it now? Yes. Clean up. Clean up. Take off. Now, he must read what page? Que pagina? What page? Mirar que pagina le corresponde. Page number six. Pagina seis. Page number six, eh? Page number six. Because people are outside family. Okay? Now in the meantime, you all read. Read page number three, page number four, read now. Read now. Do I have to say hello? No, no. Quietly. When he comes here, you put the name. Si. Ah. Put all the six people name. Oh, wow. Okay. One time. One time. Put all six names. Okay. Others? Read page number three and number four. Los demás tenemos que leer las maquinas tres y cuatro. Number five. Y cinco. Tres, cuatro y cinco. Okay. Done? Okay. Very good. Now checking. Now he asks the most difficult affirmation, the most powerful forgiveness. Después de leer la afirmación que es más poderosa. Okay. One, still God. Two, still God. Three, still God.